hola qué tal mi gente preciosa cómo están espero y se encuentren muy bien qué creen en esta ocasión quiero mostrarles todo para los niños y niñas ya que me lo habían pedido bastante así que espero y les guste y déjenme saber en los comentarios si les gustaría seguir mirando más vídeos así miren este hermoso de dos piezas por 13 dólares viene con su faldita así muy de otoño también lo encuentran en este otro color qué bueno se los muestro es así igualmente este es un set de dos piezas y también está en este otro modelo que bueno se los muestro miren qué bonita está la faldita vean está bien bonito también está en este otro modelo bueno más bien en este otro color por 14.99 miren a mi niña le gustó ese ahora quiero mostrarles las jackets que están acá miren estas son de la marca michael kors miren bueno más bien este es de la marca chica en guay por el precio de 30 dólares qué bueno quiero mostrárselas miren están bien bonitas están hermosas están hermosas con un cierre por enfrente esta me pareció linda no está muy así como muy muy pesada pero está bonita miren esta de la marca michael kors y y bueno por acá está la etiqueta pero no sé dónde está el precio pero de igual quiero mostrárselas miren está bonita bueno ahorita les pongo el precio en la pantalla a ver si si lo encuentro pero está bonito el color bueno están en 30 dólares vean por allá está el precio 30 dólares esto también encuentran en color negro color gris color gris vean están bonitas y bueno ahorita las encuentran de talla 12 hasta talla 14 me parece miren este para las niñas de la marca calvin klein están por 8 dólares son dos piezas está este otro vamos a ver este qué precio tiene 8 dólares igualmente son dos piezas bueno ahorita las acomodo para atrás están estos otros por 7.99 miren estos también están bien bonitos así que bueno los vamos a acomodar nuevamente en su lugar de este acá está este este solamente es un panty por 5.99 pero acá están estos y ellos cuestan 5.99 y son dos piezas y bueno marca calvin klein de estos hay varios vean en diferente talla miren este qué bonito está este trajecito de la marca max studio permítanme un momentito miren estas son dos piezas por 13 dólares miren viene con su faldita y con estas manzanitas para para el pelo así que las vamos a poner en su lugar miren estas están en 9.99 son dos piezas y las que están acá están en 17 dólares pero vean así como muy de otoño de este lado están los pantaloncitos miren 13 dólares el que está acá está por 8 por 8 dólares 6.99 miren este otro pantalón de mezclilla por 13 dólares así que disculpenme si se los ando mostrando rapidito es que hay muchas personas 13 dólares este me pareció lindo 6.99 y bueno estos básicamente los encuentran en diferente talla como este miren este es de la marca champion por el precio de 10 dólares miren están bien bonitos pero saben que quiero mostrarles algo de lo que está acá permítanme miren estas qué precio tiene este suetercito 10 dólares el que está acá está por 10 dólares así como bien llamativo este champion 10 dólares así que bueno ahorita les voy a mostrar lo demás miren por ahí hay más trajecitos que están por 16.99 chicas me encuentro en el área donde tienen los zapatitos para niñas y bueno quiero mostrarles estos estos son de la marca Michael Kors que están por 23 dólares estos son unos tenis para los niños por 20 dólares marca Fila y 27 dólares lo que es la marca Tommy estas sandalias por 6.99 que permítanme se las muestro son unas sandalias de plástico pero vean qué bonitas están están estas otras sandalias por 12 dólares estoy mirando estos tenis están por 22 dólares Rob Florin pero vean qué bonitos están miren por acá para que los observen mejor y estos son talla 2 están lindos miren así que vamos a continuar están estos champion estos son de niño por 30 dólares se los muestro están súper livianos miren estos también me parecieron lindos y estas sandalias estas sandalias estas son para las nenas que estas tienen un precio de 13 dólares son así miren estas sandalias para los nenes por 12 dólares marca Puma estas náuticas están en 10 dólares y las que están acá están por 8.99 así que vamos a continuar a ver qué más les muestro vean por la parte de arriba están todas las que están las botitas miren vamos a ver qué más qué más estas son de la marca náutica tienen un precio de 20 dólares están súper livianos estos tenis lo que es la marca Puma por 27 dólares miren acá están estos otros estos son de la marca Zikeyenguay qué bonitos están bueno quiero mostrárselos por acá está el precio 23 dólares estos tenis adidas estos son para los niños 10 dólares estos Skechers por 24.99 están livianos 24.99 estos son unos zapatitos para los niños bueno también estoy mirando estas botitas que vean qué chulas están bueno quiero mostrárselas oh miren son de la marca Steve Medin por 24.99 pero vean están bien bonitas están re lindas y estos zapatitos miren 20 bueno son los mismos pero estos son un talla talla más pequeñitas miren y de este lado están estos estos son para las nenas por 27 dólares de la marca Tony igualmente están livianos no están así como muy muy pesados 20 dólares y estos Champion también están en 30 dólares estoy mirando estoy mirando estos Skechers por 23 dólares así que bueno vamos a continuar de este lado miren acá están estos otros DKNY por 23 dólares que qué bonitos están estos botitas de la marca Carters por el precio de 18.99 están estos otros Tommy por 20 dólares miren qué bonitos están estos son unos zapatitos ya para los nenes más pequeñitos chicas quiero mostrarles esta para las para las nenas por 15.99 estos son de la marca DKNY miren son tres piezas qué bonita está miren su blusita de este lado tenemos esta otra por 13 dólares y son dos piezas así que bueno se los voy a mostrar un poco rapidito este Adidas miren no tiene precio pero también me pareció linda miren este ya está perfecto ahorita para invierno lo que es la marca DKNY y también le quitaron el precio bueno saben que el precio está por 15.99 también está bonita miren esta de unicornio por 6.99 son dos piezas que bueno quiero mostrárselas ay perdón vean ya me ando poniendo nerviosa y qué más qué más qué más les muestro bueno estas básicamente son las mismas solamente que las encuentran en diferente talla 13 dólares son dos piezas pero vean qué bonito está el pantaloncito miren no sé si alcanzan a mirar es un ratoncito y este oh miren este es de la marca Calvin Klein están por 17 dólares que permítanme ahorita déjenme déjenme ponerle el gancho para que se los muestre bien a ver vamos 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 ah bueno ya está miren son así por acá les muestro el precio 17 dólares también me gustó esta vean a mí me yo me emociono al mirar todo esto miren acá está este otro por 8 dólares miren que dicen beautiful vean con esta coronita pero vean qué bonito está ya muy buen precio 7.99 pues no está súper bien miren el que está acá está por 10.99 son dos piezas y este vamos a mirar este a ver qué tal miren este viene con su chalequito y este son tres piezas pero miren qué bello esto está precioso así que más qué más oh el que está acá está por 10.99 y son tres piezas wow por 10.99 está súper bien 10 dólares y estas son dos piezas vamos a ver este hermoso vestidito por 17 dólares miren hasta viene con su cinturoncito pero vean cómo está la faldita está re lindo bueno esto ya se los mostré miren este otro vestidito bueno son dos piezas más bien por 4.99 con estas hermosas flores de este lado está esta otra chamarrita y ella cuesta bueno no tiene precio miren es así miren esta de mini 10 dólares están bien bonitas así así que vean chicas por lo regular están en todas las tallas porque vean hasta ya se las mostré bueno esta no esta es de la marca champion este es un sueter por 13 dólares vean acá está este otro de mini por 10 dólares wow está súper bien y son dos piezas así que qué más algo algo que no les haya yo mostrado como este adidas vamos a ver si tiene precio bueno por acá estamos mirando la etiqueta original pero no estoy mirando el precio cuánto cuesta bueno acá está permítanme que quiero mostrarles el precio 22 dólares son dos piezas miren miren esto es así como para que estén bien cómodas las nenas está bien suavecito es así como tipo pijamita de la marca yusi por 10 dólares está súper bien este me gustó para mi niña pero no ya ya le compré ya le compré ropa ya no ya no quiero comprarle más porque luego ni se la pone y no me gusta que la ropa esté ahí nada más guardada por 13.99 son dos piezas miren a ella le gustan estos colores así así todo esto miren esto por 9.99 ella por lo regular ella usa así así todo bien así miren así estos colores bueno y de este lado están las tallas más pequeñitas que acá les muestro la talla es talla 4 que quiero mostrarles algunas piezas este por 10 dólares miren qué bonito está este vestidito bueno de hecho son dos hasta con su dona para el pelo está bonito está este otro está por 6.99 son dos piezas por acá les muestro el precio 6.99 este lo que es la marca adidas por 6.99 y también estoy mirando este de la marca Calvin Klein James estas son dos piezas que quiero mostrárselas miren también me gustó y pero no esta sí esta sí no tiene precio chicas pero va a estar como no es 14.99 más o menos si no no tiene precio miren acá está este otro vestidito en 11.99 así que bueno ahorita les voy a mostrar lo demás 17 dólares este suéter de la marca Champion esta esta camisita misma marca rebajada a 3.99 etiqueta rosa 5.99 de Spiderman miren también está este suéter que también me gustó y este tiene un precio de 8 dólares se los muestro para los niños que les gusta los dinosaurios pero esta no tiene precio esta camisita miren esta de la marca Nike por 17 dólares así así que chicas vamos a continuar de este lado a ver qué más les muestro 20 dólares marca Champion también está preciosa esta Adidas 17 7.99 este es de la marca Nike manga larga 13 dólares esta Adidas este suéter está delgadito no está así como muy muy grueso bueno esta playerita 10 dólares está bonita con su logo y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido bendiciones cuídenseme mucho y si llegaron al final no se olviden de suscribirse regalarme un me gusta para más vídeos así y nos vemos hasta la próxima